Hace ya unos cuantos meses subí un video que fue super exitoso al canal jugando juegos clásicos pero en su versión RTX Eran versiones recreadas por developers de internet bastante famosos Donde aprovechaban todo el músculo gráfico de nuestra PC para ser visualmente increíbles Sin embargo con el pasado tiempo ya han salido más juegos y más versiones RTX de nuestros juegos favoritos Este video va en completo dirigido a LuisDev, un youtuber y desarrollador cuyos videos tratan de agarrar juegos clásicos y darle una revestida full RTX Ahora si para que mi pinche 1030 explote a la fea, king de tu madre, donenme en el link de la descripción para comprar otra tarjeta de video Esta hoy va a valer menos El día de hoy vamos a probar estos 4 juegos, sin embargo hay muchos juegos más de LuisDev y hay muchos juegos más de otros desarrolladores que han hecho algo parecido Así que si este video llega a unos 45 mil likes, habrá una segunda parte seguramente con más juegos con completo músculo gráfico Sin embargo antes de empezar el video, me gustaría agradecer al patrocinador CyberChost VTN Esto no te convertirá en un hacker Esto no te convertirá en un experto en informática Esto no te va a convertir en un agentile Pero si te va a dar una red privada virtual Un túnel seguro entre el internet y tú Donde tu dirección IP y tus datos están completamente ocultos y encriptados Está disponible para todas las plataformas Windows, Mac, Android, iOS y muchas otras más Y tiene una estricta política de privacidad de no-locks por lo que nadie va a saber tu actividad online Ni siquiera CyberChost CyberChost VPN tiene más de 38 millones de usuarios y 5 estrellas en Trustpilot Con un sistema de devolución de dinero de hasta 45 días por lo que es totalmente libre de riesgos Puedes tener la seguridad de que estás comprando un buen producto Podrás acceder a un montón de servicios en streaming de otros países Tener el catálogo completo de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Todo esto mientras proteges tu identidad Y solo para mis suscriptores CyberChost me ha dado su mejor oferta De 2.23 dólares al mes Más 4 meses gratis Lo cual supone unos 83% de descuento Y todo esto con una garantía de devolución de dinero de hasta 45 días El link como siempre se encuentra aquí abajo en la descripción Y es exclusivo para ti Así es, para ti bebé Y recuerden amigos no olviden hacer clic en el enlace en la descripción Para obtener el descuento especial de CyberChost VPN Exclusivo para todos los maulovers Software con 5 estrellas en Trustpilot O sea que es buenísimo Y con la posibilidad de que te devuelvan tu dinero hasta en 45 días Si no te gusta Plantas contra zombies RTX Es decir que en si todos los juegos son bastante ligeros En cuanto a peso eh Bien gráficos de la hostia Pero realmente no pasan de los 300 megas Oh que rico papá Durante una buena temporada me estuve pasando en mis streams Que son en Twitch a partir del primero de agosto Todos los días a las 7 de la noche Me estuve pasando el Plantas contra Zombies Y le agarré demasiado cariño Pasarlo de niño fue increíble Volverlo a pasar adulto es una experiencia increíble y nostálgica Güey esto es muy satisfactorio El ojo de esta chingadera es perturbador Es como el de la intro del juego de Spiderman de Play 1 Ahí les va un pinche truco güey Para que puedan seguir haciendo tiempo Y seguir comprando más plantas de girasoles ¡Chingas a tu madre güey! No que técnica Que simetría papá Están muy buenas las skins de los zombies güey Parecieran como de Left 4 Dead No quiero chuparme el pie demasiado Pero creo que lo estoy haciendo demasiado demasiado bien güey Cada una de las plantas son bastante lindas Probablemente el brillo no hace que se sienta tan realista O sea parece la planta de látex Más que parecer una planta a planta güey Pero es lindo Ay hijo de su pinche madre Fue un placer hacer videos para ustedes Pero quiero decirles que ya nos cargó la verga Un lanzapapas güey ¡Órale a la verga! Creo que ya gané ¿no? Oye está bastante bastante bien güey Fue una experiencia que me hubiera gustado vivir Conforme fueron sacando plantas contra zombies En vez de que plantas contra zombies Se tratara de juegos completamente diferentes Que poco tenían que ver con esto Si tuvieran que decir algo Lo único es que a la hora de poner las plantas Me costaba un poco de trabajo Atinarle a cuál canal era el que le iba a poner las plantas Pero por el resto no ¡Qué experiencia, amigo! Este me hace muchísima ilusión El Minecraft Pero en RTX Ya de por sí al Minecraft poniéndole shaders Y poniéndole mods Logran cosas bastante insanas Cosas que solo los reales pueden disfrutar Los reales millonarios que tienen una 30-90 Porque la verdad es bastante pesado Poder correr el Minecraft con este tipo de gráficos Y ya de por sí al Minecraft Es posible correrlo con RTX Pero siempre es lindo ver la versión de LuisDev En general, LuisDev es lindo Hecho con Unity Ah, bueno Uh, el menú No, si empieza la música de Minecraft de fondo Me voy a clavar una paja Vamos a hacer una nueva partida Oh, güey Se siente ligero O sea, evidentemente no va a tener Ni el 50% de posibilidades De cosas por hacer que se otorga Minecraft Pero, güey Se siente rico Se siente suave Y más que nada Y más importante de todo Se siente fluido Incluso a mí con mi 30-80 Ti, güey Corriendo el Minecraft con esos gráficos Llevo a tener muchos problemas Esto es más como Un modo creativo De construcción No puedo volar Puedo colocar bloques Bien Por ejemplo Esta es una clara recreación De Mitula Así es Hice un apoyo en Minecraft Lo importante es que tenemos Los bloques suficientes Para hacernos una casita Vamos a ver Música de albañil de fondo Después de años Y años de esfuerzo Esto es Lo que mis 700 puntos En el crédito Infonavit Me pudieron dar Pasen amigos Pasen Como pueden ver Aquí está la cocina El baño La recámara principal Cuarto de juegos Patio de servicio Está completamente equipada Esta es de estas pinches casas Que los baños Tienes que salirte de la casa Caminar durante 5 minutos En un pinche terreno valido Con pinches perros así tirados Está oscureciendo Y creo que realmente no hay peligros en el juego Así que No sé Estoy a gusto Las vistas son bastante disfrutables Tal vez puedes venir Construir algo lindo Y luego usarla de miniatura Para tu canal genérico de youtuber De 22 suscriptores Realmente hay poco más Que se pueda hacer aquí Pero bueno Puedes salir y guardar Y luego continuar la partida Exactamente donde te quedaste Por si estabas construyendo algo Re épico Por ejemplo Puedes poner aquí Unos bloquecitos Salir y guardar Y luego continuar Y estar justo ahí Oh papá La cerecita del pastel El Clash Royale RTX ¿Cuántas veces Gracias a este juego Puedo no poner atención En mis clases de derecho Gracias Clash Royale Por ti Voy a prisión Soy muy malo Nunca fui bueno Pero le entiendo He hecho con Unity Una vez más Ey está lindo el menú Tengo ahí unas cartas Ya predefinidas Hay una arena predefinida Configuraciones gráficas Que la verdad No quiero tocar Probablemente toque algo acá Y se empieza a trabar Todo se caiga wey Todos los personajes Salgan afroamericanos No sé No quiero hacer algo extraño En el juego Siento que Lo que le hizo falta Lo siento Luis Pero le hizo falta El sonido del inicio Vamos a darle batalla Carga bastante rápido Esto se ve de lado Es un poco raro Pero está bien Ok Pongamos ahí algo Oh ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes pendejo? No pues Jijijaja tu puta madre Veamos a dónde nos lleva Mi estrategia Seguramente todos En los comentarios Han de estar cagándose En mí No Mauricio Sos un noob Por favor No sé No sé jugar esto Solo lo juego En clase de derecho Tengo más o menos Ya de cómo funciona el juego Y de para qué sirven Ciertas cartas Algo que me gustaba hacer wey Es tener así como Un distractor de un lado Uy no olvídenlo Se cancela la estrategia señores Ya valió vega 60 segundos Ahí estamos haciendo En la 13-14 Estrategia de distracción Me van a meter la poronga De los dos lados Al doble Poronga Al 2x1 Poronga Gracias Su puta madre Saca todo wey Chingue su madre amigos A sacar la casta A sacar la casta Hoy me encuero Voy a empezar a sacar Todas las cartas A lo degenerado Ayuda Pásenme un video De quién es el mejor jugador De esto Fernanfloo El vaivirus Quien sea Me vale Real me están metiendo El pene El cabrón Creó un bot Muy inteligente Elixir por tres Órale padrino Ya valió verga Ojalá entendiera Qué estoy haciendo Ya llegó la verga Más apestosa De todo México Perdí Bro Bro me esforcé demasiado Otra wey Ahora sí gano Ahora sí gano Otra vez en el tiempo extra No mames wey Ya Diosito suéltame Diosito No soy tu mejor guerrero Tienes que soltarme Diosito Dios ahorca Pero cómo aprieto Cómo era la frase wey Verga wey Creo que lo dije mal Solo quiero ganar wey En esta puta partida wey No hombre Ya me metieron la polla wey Y ya valió No No otra vez Que allá está la verga Ponganme un tutorial O algo wey Chingado wey Valió Chingan a su madre Chingas a tu madre Amogus RTX Estoy un poco nervioso Porque que no Amogus Se juega en línea Con un montón de Niños raros Que ni escribir Saben en las partidas Pero bueno Ok Imagino que ese tendrá que funcionar De alguna manera Alternativa Tengo que decir Que si bien Me he visto los videos Intenté no profundizar Demasiado en ellos Para también tener una reacción legítima A los juegos Aquí hay de dos sopas O creas partida O te vas a la chucha Crear partida Vaya Es un poco inesperado Este resultado Bueno El botón de salir Si sirve Si los tengo agregados Para empezar Para empezar Según yo En el video Te daban la opción De poder Modificar Los valores De los colores Para elegir Exactamente Un color RGB Específico Pero Como hoy ando Diverso Hoy voy a agarrar El color rosa Ya estamos Ya estamos Nada más Denle listo Todos Si nos silenciamos Nos silenciamos Nos silenciamos No hay pedo Bueno amigos Pues esto básicamente Wow Güey Está hermoso Güey Si es como el Among Us Güey Pero muy HD Güey Juegos de Star Wars De la actual generación Que no son así hermosos Güey No sé si el mapa Es exactamente igual Porque lógicamente Esta reinterpretación Hace que no pueda Reconocer muy bien Los lugares Y que tengo que hacer Exactamente en cada tarea Pero Dios Güey No hay como tal un mapa No puedo picarle M Y acceder al mapa Ok aquí viene ¿Quién es Rodney? Güey Está muy cagado Todo bizco Me parece un pinche pub Güey Uy ¿Qué es esto güey? Está todo muy raro güey Las p***as tareas y todo Ok vamos a recargar el combustible Estoy usando ahí como un Windows 95 Todo choto Traigo aquí a Rodney atrás Estoy seguro de que Rodney no es Porque ya me hubiera matado Ahí está el Mr. Grasso güey ¡No mames! Ey amigos La neta Iba camino a hacer la tarea Me topé con el Mr. Grasso Y fuimos juntos por allá Y estaba el cuerpo de Latte tirado Y sé que el Rodney no es Porque estuve un buen rato Con el Rodney No porque No estaba con Mau Yo nunca he estado contigo güey Mire güey Ni te topo güey Ni te topo ¿Dónde encontraste el cuerpo Y no estaba Mr. Grasso? Arriba a la derecha Y Mr. Grasso también venía Como de en medio güey Yo siento que es el niño de Luxo Porque Porque sería yo ¿Sabes? Pues porque eres el único Que estaba solo güey Escúchame Haz un por tu vida güey No Sáquenlo Ya puedes hablarla Te di algo Te tardas Bro Vean los Among Us Están bien tétricos Están bien feos Los hijos de su P*** Madre güey Mira Nos hacemos todos volar en el centro A ver quién se cae güey Va Una Dos Pero no Es que en el centro Si le picas al F Pica el botón Ah ¿Cómo sabes que el F También es para matar? Pues porque yo soy el asesino Siento que el late no es güey Definitivamente el late no es Ya me hubiera matado güey Mira Ay ni hay tarea Jim Ay ni hay tarea güey Esa mamada que Según yo Ahí donde fue el ni hay tarea güey Por otro lado güey El Mr. Grasso nunca habla Y ahora como que habla mucho eh ¿Por qué yo? Mira mira Si no es Grasso güey Es el Jim Y ya güey No soy yo Hijo de puta Es el Jim güey Es el puto Jim güey No güey Por mi vida güey Háganme caso güey Es el Jim güey Late yo sé que no eres tú Porque me hubieras matado Cuando estuvimos solos Confía en mí güey ¿Qué prefieres güey? ¿Que gane tu amigo el Mau? ¿O sacar al Jim Carona? Mira Jim Jim No le hables así a mi jefe Ya ves güey Ya ves a la f*** Otro día que no me toca ser El impostor güey Wtf Por un lado me gustaría que me maten Para poder ver la animación La neta Güey ¿Qué es esto? Un pinche irocción vivo güey ¿Qué tal que esto sí saca datos Desde mi IP real güey? ¡Noooo! ¡Qué fea animación güey! No Otra vez aparte fue el Jim Me vi Me vi Me vi Me vi petejo Ya está Mira Dale Rodney Dale Mira y conozco también a Rodney Que sé que votó A Jim Carona Y ahora lo sacamos ¿O what? Wtf Wtf Eres tú Eres tú petejo A la verga Ok ¿Ahora cómo me vas a saltar Si tú me botaste a mí? ¡Qué mierda! Güey Eso no tiene sentido ¿Cómo pueden quedarnos con vida güey? Está mal hecho el juego Está mal hecho el juego ¡Vale! Una vez más Que no me tocó ser esta p*** mamada güey Que sea mi primera tarea Y me matan güey No No Bueno amigos Gracias por jugar este pinche juego tan verguero conmigo Gracias Son 100 subs Depósitame a mi Facebook Al cual gracias No hombre Pinche bola de pelagatos Pinche bola de interesados Nomás ven de que uno va creciendo Ya quieren uno que les fague la colaboración Pero yo no me dejo amigos Todos estos videos son con la finalidad de darles a ustedes El mejor entretenimiento Y hoy ha sido gracias a LuisDev Así que si alguien tengo que recomendar es a LuisDev Vayan y suscríbanse a su canal Porque él está haciendo estos increíbles juegos Y tiene bastantes más que me gustaría probar para una siguiente parte Pero como lo dije al inicio del video Solo si llegamos a la meta de likes ¡Gracias! ¡Gracias!